Bienvenidos a esta jornada técnica, una jornada que venimos haciendo anualmente desde Jereford, recorriendo el país, tratando de abarcar y estar en las distintas zonas de nuestro país. Y una actividad más, sumada a todas las que tenemos, que son prácticamente una mensual, para cumplir con nuestra estrategia institucional. Adelante. Quiero comentarles que venimos trabajando con la directiva y la directiva ampliada en la definición de una planificación estratégica para los próximos dos o tres años. Qué bueno que pueda marcar el rumbo de la institución y las actividades a desarrollar en ese periodo. Ya venimos avanzando con algunas definiciones, con las primeras etapas, y por eso les decía que esta actividad, como las otras, pretende cumplir con este propósito que nos hemos fijado, con esta misión que nos hemos fijado. Que es, por supuesto, contribuir al desarrollo de la raza, como nos han mandatado desde siempre los estatutos de la institución, pero también, y al mismo tiempo, contribuir con la ganadería nacional toda. Nuestro objetivo no solo es la raza en sí mismo, sino generar actividades, generar información que también contribuyan al desarrollo del sector. No tener la raza como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que, bueno, que podamos aportar al desarrollo de la ganadería nacional. Eso es el qué, cómo nos vemos, qué queremos. Los otros ítems que marcamos acá, es de qué modo, de qué manera. Y bueno, ahí, repasando esos cuatro a través de, bueno, incluye, como otras, esta actividad de hoy que nos reúne. Hoy vamos a ver, bueno, vinimos a esta zona porque, bueno, es una zona de cría, una zona ganadera, con un ambiente desafiante, un ambiente restrictivo. Y bueno, creo que lo que se desarrolla aquí es bueno para mostrar a otros productores cómo se ha implementado una alternativa tecnológica para levantar esas restricciones. Por eso decimos que eso va en el sentido de contribuir a todos los productores, no necesariamente a quienes estamos en el entorno de Hereford, sino a la ganadería toda de esta zona. Y por otro lado, por supuesto también, un componente genético, que en este caso vamos a ver también una alternativa que incluye lo que es mejoramiento genético, no solo el mejoramiento y desarrollo de la propia raza, sino también el mejoramiento a través de cruzamientos. Que es también para nosotros otra línea estratégica que se viene desarrollando desde hace unos años para, bueno, promover el uso de la raza Hereford como una raza cruzante con muy buenos resultados. En ese sentido, nos parece que todos los atributos que tiene la raza también pueden contribuir a este objetivo que planteamos nosotros, que es también usar Hereford cruzando con otras razas y aprovechar lo que es la heterosis, lo que es el vigor híbrido, esa posibilidad de tener descendencias que tengan performance o que sean mejores que las razas puras. Y bueno, nosotros podemos hacer referencia a diversa información, investigación que hay tanto en lo nacional, bueno, que refiere a partir de ensayos, las posibilidades de tener mejores porcentajes de aparición, mayor cantidad de kilos de terneros destetados por vaca entorada por año, menores pérdidas reproductivas en las vacas cruza, como también mayores pesos de canal y área de ojo bovife también en las animales cruza, tanto macho como hembras, y tanto en las F1 como también en las retrocruzas. Estos son datos o información que podemos revisar en ensayos del país, tanto de Facultad de Agronomía como de IÑA. También hay información importante y vasta en Argentina. Recientemente estuvimos participando a distancia de una presentación que se hizo en Junín, con una presentación muy interesante, que también reafirma esos aspectos. Hace referencia a mayor eficiencia de conversión. Se han hecho mediciones en cuanto al alimento consumido por los animales cruza en relación a los puros y la necesidad de menor alimento para producir la misma cantidad de carne. También resultados mayores en lo que es preniez y lo que es parición. Lo que es parición debido a la mayor preniez, pero también a menores pérdidas desde la preniez al destete. Y bueno, mayores kilos, mayor porcentaje de destete como también mayores kilos de los tenedos al destete. Y bueno, hay otros países que están trabajando fuertemente en esto y que han impulsado también fuertemente lo que es el uso de los animales cruzas de Estados Unidos. Ahí ya podemos ver más información referida a pesos, a retorno económico, que es lo que hacen los americanos. Pone mucho énfasis en demostrar el resultado de los ensayos con el retorno económico. Así que también información importante que se reporta en el mejor desempeño de las distintas etapas de lo que son los animales cruza. En particular, esto que hemos revisado básicamente, referido a lo que son los cruzamientos entre las razas británicas. Pero también decir que al encarar el tema de cruzamientos, es importante también partir de los animales con mejor potencial genético. Es decir, no solamente es cruzar dos razas distintas, sino también tratar de partir con los mejores animales en cuanto a la performance de cada una de las razas. Y por eso es que seguimos insistiendo en que tenemos una herramienta muy fuerte, muy importante, muy potente, que es la evaluación genética panamericana que desarrollamos con esos otros tres países y que nos permite estimar el potencial genético de nuestros animales, de la raza, para aproximadamente 14 características productivas importantes y también importantes, económicamente importantes. Un poco esto es el argumento, la justificación de lo que es la jornada de hoy. Estos dos aspectos, lo que mencionaba, el desarrollo de un sistema productivo, como también el uso de determinadas herramientas genéticas, lo que vamos a ver hoy en este establecimiento. Por lo tanto, agradecer a la próxima presentación que va a ser del ingeniero Elvio Rivero. Se aprovecha a agradecer que nos haya recibido en su casa a él y a su familia. Lo que hacemos habitualmente también en estas jornadas técnicas es acompañar lo que es la presentación del predio con presentaciones técnicas que, bueno, que acompañen o que hagan referencia a las soluciones tecnológicas que se aplican acá. Así que, en ese sentido, también agradecer nuevamente a NUTEX y a Álvaro Pastorini por acompañarnos, que va a ser la siguiente presentación. A Sergio May, de Tecnovax, que también va a referir a lo que es el manejo del rodeo de cría en líneas generales. Y agradezco también a Rafael Tardáguila, que también, nuevamente, un año más, nos acompaña con el análisis económico del sector. Terminar agradeciendo a Calay, que nos ha acompañado en la organización de esta jornada. Y, bueno, después le agradeceremos a la gente que está allá atrás, que no deja de ser muy importante, Santiago Cuello, que nos va a preparar el almuerzo para hoy. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.